Le damos la palabra a Miguel Pastorino, que nos va a presentar el documento que es un poco esa propuesta de mínima que hacemos como convocatoria. Miguel. Muchas gracias, diputado Rodrigo Boñi. Bueno, gracias a todos. Para nosotros es muy importante esta oportunidad de poder dar a conocer un trabajo de reflexión que venimos desarrollando. Ustedes ahí van a tener el desarrollo. Yo voy a solamente enunciar, para no ser largo, los títulos. Y dar algún contexto de cosas que no están dichas ahí, pero que se presuponen. Nosotros presentamos con un nombre que es prudencia, que es una virtud clásica de Aristóteles, de la ética nicómaco y de la política de Aristóteles, que ha marcado la cultura occidental. ¿Qué es la prudencia? La virtud esencial para tomar decisiones, que es deliberar con uno mismo y deliberar con los demás para llegar a las mejores decisiones. Por eso la prudencia siempre es buena consejera como virtud, que implica tiempo, que es algo que en nuestra sociedad de hoy a veces tomamos malas decisiones, Aristóteles ya lo sabía, por vivir a los empujones. Y en cosas graves o en cosas grandes, más tiempo hay que tomarse para pensar. Así que este es un poco el espíritu de la cuestión. Más allá de que nosotros tengamos una postura tomada, creo que el país, en la diversidad y el pluralismo sano de una democracia, lo importante es deliberar con tiempo y en profundidad. Y que la gente decida, y especialmente los legisladores, conociendo. Porque una de las cosas que hemos notado es, y este es el primer punto de partida, un gran desconocimiento sobre el tema, incluso en profesionales. Yo mismo me puse a estudiar porque no soy un experto, y me he dado cuenta que no solo no sabía nada, sino que además todavía sigo sin saber mucho. Y más me sorprendo de los grises y los matices complejos que esto tiene, y de la necesidad de un abordaje interdisciplinario. La necesidad que tenemos unos de otros para entender. Yo también aprendí mucho de las paliativistas, y creo que el proyecto del diputado P. Pasquet ha hecho conocer mucho más los cuidados paliativos. O sea que bienvenido al debate a la sociedad, porque esto también es muy positivo, ¿no? Mucha gente ni sabe. ¿Cuáles son nuestras razones? La primera que aparece ahí es, compartimos la finalidad de aliviar el sufrimiento, que es también la del proyecto que se ha presentado. Todos queremos aliviar el sufrimiento. Nadie está en contra de eso. Nadie quiere que la gente sufra. Pero no de eliminar a las personas. ¿Por qué? Porque el deber con quien sufre es aliviarlo, cuidarlo y respetarlo en su dignidad, ayudándolo a vivir en paz el final de su vida. Y esto es muy importante. Sin adelantar la muerte, sin ejecutarlo, ni prolongar su agonía. Y tengo una digresión. Hoy de mañana en una entrevista en un programa de televisión del interior, el periodista me decía, Miguel, yo estoy a favor de la eutanasia. Te aviso antes. Sí, sí, no hay ningún problema. Obviamente, esto es buenísimo discutir. Y él me dice, porque hay un doctor acá en Salto que dice que si una persona tiene muerte cerebral, ahí hay que hacer eutanasia. Y bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor. Pasa que eso no es eutanasia. Esa persona ya está muerta. O sea, tener a alguien así no es matarlo si lo desconecto. Entonces, porque ya está muerto. Y hay casos de obstinación terapéutica que nosotros también condenamos. Toda la sociedad y todos los expertos en bioética están de acuerdo, y la ética médica, en que no hay que ir por la obstinación terapéutica. No hay que alargarle a nadie la agonía con sufrimientos inútiles y con tratamientos fútiles. Y hay mucha gente que dice, yo estoy a favor de la eutanasia porque estoy en contra de la obstinación terapéutica. Es un error. No estás a favor de la eutanasia. Estás igual que nosotros en contra de la obstinación terapéutica. Y en eso es un acuerdo. Toda la sociedad creo que tiene que estar de acuerdo en contra de esto y a favor de los cuidados paliativos. En esto hay consenso. Y esto es buenísimo. Creo que el problema es la confusión que hay con el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. Y este es un problema. La confusión conceptual que hay. Bueno, ahí en la primera parte está clara un poco esta distinción. El segundo punto. La eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la vida a las personas más indefensas. Es interesante que este tema políticamente en muchos países ha sido borrado por diferentes ideologías. Por ejemplo, en España, Vox, que es más de la ultraderecha. En Portugal, el Partido Comunista fue el que terminó logrando que no se instalara la eutanasia porque decían esto va a ir para eliminar a los más pobres y tiene mucho de cierto. Y es muy interesante ver ese debate a nivel internacional. ¿Quiénes se posicionan y desde dónde? ¿Por qué? Porque muchas personas en nuestra sociedad se encuentran desamparadas, abandonadas, ahí está escrito por su familia, a veces, sin un ambiente que desostena su vida. Y entonces, si a estas personas, en lugar de ofrecer descuidado, atención de vida, que merece su dignidad como seres humanos, nosotros les declaramos la posibilidad de que si su vida no vale la pena, porque mirá la vida miserable que tenés, te abrimos la puerta y te ofrecemos esta salida. Como un caso triste que conocí en Oregon, del año 2008, de un paciente oncológico que el seguro médico le dijo que como no le podía cubrir la quimioterapia, podían cubrirle un suicidio asistido si él lo pedía. Fue una agencia de viajes. Perdón el comentario, pero me sorprendió muchísimo. Ahora, si somos seres sociales y dependientes, desde que nacemos hasta que morimos, como dice McIntyre, un gran experto en ética, siempre somos dependientes. ¿Cuál es el miedo de que nos cuiden si hemos vivido la vida dependiendo de otros? No existe esa idea de la autonomía total, es una ilusión abstracta. Y además, cuando cuidamos a otros, nos humanizamos nosotros. Por lo tanto, ser cuidado y cuidar nos hace más humanos. Pero en una sociedad donde reinan los valores muchas veces del descarte y del consumo, el otro se vuelve objeto y se vuelve descartable, y eso es muy peligroso. Cuando sentimos que yo tengo demasiadas cosas que hacer como para ocuparme de él, entonces, como sociedad nos hacemos cargo de los más débiles, eso es una sociedad progresista. Ahora, no nos hacemos cargo, le damos la posibilidad de descartarlos, esto es peligroso. Y sobre todo esto va a recaer sobre los más pobres siempre. Porque quienes pueden cubrirse un buen sostenimiento de su vida, porque tienen recursos para eso, no van a tener este problema. Siempre este problema va a recaer sobre los más pobres. Y esto es sumamente peligroso para una sociedad. Y ya ha pasado en otros países que han adelantado en este camino. Tercer punto, la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la libertad de los más vulnerables. Va un poco vinculado a lo anterior. Una de las cosas que se esgrime a favor de la eutanasia es el tema de la libertad. Pero una libertad predicada en forma absoluta e irreal. Porque además, las personas que están enfermas y vulnerables, la libertad está mucho más condicionada. Porque sacarle un consentimiento a alguien en medio del dolor, es como sacar un consentimiento mediante tortura. Es decir, ¿cuán libre es esa persona para decidir algo? ¿No deberíamos cuidarle y acompañarle? Las paliativistas me enseñaron que la gente cuando dice, quiero morir, lo que quiere es acabar con la vida que está llevando, no con su vida. Que lo que quiere es acabar con su sufrimiento como cualquier suicida. No podemos ser hipócritas y dar el salto para decir, no, pero él quiere terminar con su vida. Acompañémosle. Y si no hacemos eso con el sano, y una sociedad que busca la prevención del suicidio, con el enfermo, con el que no queremos ver, con el anciano, con el paciente oncológico, para él sí le damos esa libertad, pero a los demás no. Es una cosa como muy contradictoria. Y nos preocupa porque otra vez recae esta predicación de la libertad sobre los más vulnerables. Y de hecho, las encuestas se hacen a personas sanas. Me gustaría una encuesta a pacientes sin cuidados paliativos que opinan de que también en consumida antes. Seguramente no piensan así. Cuarto punto. Y este me parece el fundamental de toda nuestra propuesta. El cuarto punto es el más importante, aunque esté en este lugar. Bueno, la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la dignidad de las personas. El concepto de la dignidad a nivel filosófico tiene muchos estudios y hay muchas vertientes, pero hay una cuestión clara. Los derechos humanos se cimentaron sobre este concepto. ¿Cuál? Que todo ser humano es persona, por ser humano. No importa que esté en coma, no importa que sea un niño que no piensa, no importa que tenga una discapacidad, siempre es persona. Yo escuché decir a profesionales que una persona con demencia deja de ser persona. Y entonces le decís, pero un niño con discapacidad no es persona. ¿Qué es? O sea, es totalmente erróneo. Filosóficamente el concepto de persona refiere a todo ser humano. Por lo tanto, la dignidad nunca se pierde. La muerte no es digna. La digna es la persona. No hay muerte digna. Lo que hay es dignidad de ser humano que necesita una muerte humana, dignificada, acompañada, sin dolor, sin sufrimiento. Pero la dignidad de la persona y nunca la pierde. En las veces que se ha legislado que las personas pierden su dignidad, se las puede destruir porque dejaron de ser humanas, entre comillas. Y esto es terrible, pero no se dice explícitamente. Y hay eufemismos en el lenguaje. Se dice ayudar a morir. Ayudar a morir es ayudar a alguien a prepararse para morir. Ayudar a morir no es ejecutarlo. Pero para no decirlo fuerte decimos ayudar a morir. Ayudar a morir es ayudar a morir, no matar. Y por eso los derechos humanos fundamentales se apoyan en esta dignidad inalienable de todo ser humano. Y pensemos, y acá hago un excursos un poco más cultural, pero vivimos en una sociedad marcada por valores de la sociedad de consumo, donde se valoran los cuerpos jóvenes y fuertes, donde es tabú la muerte y tabú la vejez, donde los ancianos son maltratados e invisibilizados porque no queremos ver el deterioro, que también va a ser nuestro, y lo queremos no ver. Y de eso tiene mucho que ver con el maltrato social que existe. Invisible muchas veces. Bueno, justamente, esta visión que las personas la incorporan, si les enseñamos y les predicamos que su vida no vale nada por cuando se deterioren, lo van a creer y no van a querer vivir. Pero porque han incorporado valores de que la vida no vale si no es productiva. Pero eso es un criterio cultural que es muy cuestionable y que creo que hace mucho daño a las relaciones humanas y a la valoración de las personas que las valoramos según su capacidad productiva. La crisis depresiva de mucha gente cuando se jubila. ¿A qué se debe? Yo no soy psicólogo, pero entiendo que tiene que ver con los valores culturales en los que vivimos. O el que yo sigo siendo joven. No, tu vida vale, no importa la que tengas. Porque tiene dignidad. Y entonces, lo que pusimos en el documento es que los ancianos, los discapacitados, los enfermos crónicos, si se legaliza la eutanasia, empiezan a ser culturalmente menos valorados. Porque se entiende que esa vida no es digna. Y se cambia la palabra dignidad por calidad de vida. ¿Y quién pone el estándar de calidad de vida? Es muy subjetivo. Bueno, este es un tema enorme, el de la dignidad, la mía pasión filosóficamente. Yo creo que, de hecho, Kant, que ha sido uno de los grandes que ha defendido la autonomía humana, ha insistido muchísimo en que los seres humanos no son objetos, no son bienes, son fines en sí mismos. Nunca pueden ser tratados como objetos, como algo que yo puedo disponer. Porque además, le decimos a la gente que ellos pueden decidir sobre su muerte, pero en realidad el que va a decidir es otro, que es el médico, al cual le damos licencia para matar. Que a mí algunos me dicen, Miguel, vos hablas un poco duro. Lo que pasa es que yo, en filosofía, me gusta el rigor conceptual. Y a mí, los eufemismos me ponen un poco nervioso, porque es para no decir las cosas como en realidad son. Porque ese es el hecho. ¿Qué es la eutanasia? Dar una inyección letal a un enfermo. O no. Pero es una inyección letal, es matarlo. No es otra cosa. Que le llamen acto de amor, me parece excesivo. Que le llamen acto de amor.